Hola amigos, en esta ocasión y muy ad hoc con el reciente Día de Muertos, hablaremos del que es quizá el panteón más importante de nuestra ciudad. Me refiero al Panteón de Dolores. Desde la época prehispánica, el culto de los muertos ha sido una tradición muy arraigada en México. En ese entonces se incineraban o se enterraban los cuerpos. Más tarde, ya en la época virreinal, se hizo común la inhumación y la Iglesia Católica monopolizó los entierros, sobre todo en atrios y templos. Hacia mediados del siglo XIX, por medio de las leyes de reforma, surgieron los panteones civiles, siendo administrados ya fuera por particulares con concesiones o por el gobierno. Los primeros panteones concesionados en la Ciudad de México fueron el Panteón de la Piedad en 1871, el Panteón Francés de la Piedad y el Panteón de Dolores. En el límite poniente del Bosque de Chapultepec, los terrenos conocidos como Cozcacuaco han pasado por varias manos a lo largo de los siglos, que van desde Aguizot y Nezahualcóyotl en la época prehispánica hasta Hernán Cortés, para posteriormente pertenecer a Juan Ramírez de Cartagena, quien en 1725 fundó ahí el Molino de Belén. Más tarde, en 1869, la propiedad fue adquirida por la Benfield Breaker & Company. William Benfield, empresario inglés, llegó a México en 1835 junto con su esposa enferma terminal, a quien le habían recomendado mudarse a tierras mexicanas por su clima, el cual la curó, pero hizo informar a su hija, quien murió y tuvo que ser enterrada en las playas de Veracruz, pues no se les permitió enterrarla en un panteón católico por ser ella anglicana, por lo que don William prometió fundar un panteón civil. Sería su hijo Juan Manuel, ya nacido en México, quien en 1874, por medio de la compañía Benfield & Breaker, fundó un panteón extramuros de la Ciudad de México en una sección del rancho de Cozcacuaco, conocida como la Tabla de Dolores, de la cual tomó el nombre el Campo Santo, siendo inaugurado el 13 de septiembre de 1875. Además, como parte de la concesión, el gobierno pidió que la mejor parte del panteón fuera cedida a los mexicanos ilustres que fueran falleciendo, surgiendo así la rotonda de los personajes ilustres en 1876. El panteón tiene un diseño y una traza radial en forma de abanico con plazas y fuentes, y está dividido en cinco clases con diferentes subsecciones, como la italiana, la alemana, la de periodistas, la de la ANDA, la de diputados constituyentes, entre muchas otras. Originalmente, el panteón contaba con diversas instalaciones, como capilla, crematorio, osario, anfiteatro, oficinas, caballerizas, etc. Desafortunadamente, muchas de ellas se han perdido, como la capilla y el crematorio originales que fueron demolidos en el siglo XX. En 1879, el gobierno compró el panteón de Dolores, convirtiéndolo en el panteón general de la Ciudad de México, y ampliándolo en diversas ocasiones, hasta alcanzar sus casi 150 hectáreas actuales. Sin embargo, los anexos ya no siguieron con el diseño original. Entre sus moradores ilustres se encuentran Tina Modotti, el doctor Río de la Loza, Diego Rivera, Alfonso Caso, Rosario Castellanos, David Alfaro Siqueiros, entre muchos otros. Hoy, por su antigüedad, su diseño y traza original, su arquitectura funeraria, su extensión y por la rotonda de los personajes ilustres, el panteón de Dolores es el panteón más importante de nuestra ciudad, el cual los invito a visitar y revalorar como nuestro patrimonio histórico. Esto es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.